Tras contabilizar los votos de las tres mesas, incluyendo los votos por correo, el resultado final en Castro Caldelas da la victoria al PSOE de Sara Inés Vega con 453 votos, mientras que el Partido Popular queda relegado a un segundo puesto, obteniendo un total de 407. El Venegá, por su parte, logró un total de 21 votos entre las tres mesas. La feliz candidata socialista, que conseguía revalidar por segunda vez en un año la victoria en las urnas para prolongar su mandato cuatro años más, destacaba en una primera valoración que está contenta con los resultados y que nunca había visto una campaña tan sucia, pero agradece a sus vecinas y vecinos el apoyo.